No puedo comentar nada con relación a los gobernadores, porque estamos en víspera de las elecciones y no debo hacer ningún comentario. Sí quiero, porque esto es otra cosa, responder a un señalamiento que están usando nuestros adversarios con mucha frecuencia, sobre todo en estos días, también por las elecciones, queriendo confundir, engañar, de que nosotros, yo tengo vinculación con el narcotráfico o con grupos de narcotraficantes. Vamos por partes. Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto. Lo lamento, porque, por ejemplo, el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener de que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Es un juicio sin fundamento, temerario. El señor Labastida, lo mismo, pero además sin ninguna prueba. Y en el caso de Labastida habría que recordar que él fue beneficiario directo del Pemexgate, este fraude contra petróleos mexicanos. Sí, sí, sí. Y yo creo que es un asunto de nostalgia y con todo respeto, pues, de la edad. Por eso yo no puedo seguir, una vez que se concluya mi periodo, porque lo peor que puede pasar en política es que haga uno el ridículo. Y si uno tiene demasiado apego al poder o se encariña con el poder, pues puede cometer muchos errores. Ya, se tiene un ciclo y estarse en paz, pero en efecto, como tú lo mencionas, ¿con qué autoridad moral? Bueno, el señor Labastida me consta, porque me quería convencer de que yo aprobara el FOAPROA, cuando él era secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo. me invitó a cenar como dos o tres veces a su casa y siempre la respuesta fue la misma. Y emprendí una gira por todo el país. Y recuerdo que él me advirtió de que corría yo peligro. Él era un promotor de que se convirtieran las deudas privadas en deuda pública. Y luego lo que dices, lo del dinero que recibe en su campaña, que está aprobado, es llamado Pemes Gay. Hasta multaron al PRI por eso. Sí. Entonces, ¿con qué autoridad? Y lo que más... Y lo que más...